Vamos al otro lado de Sky, a nuestro querido Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Buenas noches, queridos amigos. Gracias por la invitación. Le hemos enamorado, enumerado muy rápido los problemas, pero yo creo que vaya usted uno a uno explicándolo para que la gente lo entienda. Primero de todo, estamos hablando que dice que el servidor admite conjuntos de cifrados vulnerables. ¿Esto qué significa? Exacto. Esto quiere decir que estos problemas de seguridad, bueno, que hemos escaneado efectivamente la web con esas herramientas que tenemos de los peritos informáticos forenses especializados en esta investigación precisamente para descubrir esas vulnerabilidades y además aportar esas soluciones, no solamente al entrar a la web, que es una web además súper sencilla, es la web de una página y un formulario nada más. O sea, es realmente escandaloso lo que se ha pagado por esa web que parece sacada de una plantilla de Office, porque realmente incumple absolutamente todos los mínimos preceptos de ciberseguridad. Lo que usted decía, por ejemplo, bueno, que el servidor admite un conjunto de cifrados vulnerables. ¿Cuál es el problema de esto? Que un atacante pueda obtener cualquier texto cifrado de la web y firmar un mensaje manipulado con la clave privada del servidor, es decir, suplantar esa comunicación de parte del servidor. También la web revela en los acabezados información técnica confidencial y esto lo he aportado, que el enviado a esa captura de pantalla con esas pruebas de que realmente efectivamente es así, esas cabeceras de los servidores evidencian el tipo de servidor de web que es, la versión del sistema operativo. El tema de que usted comentaba antes, por ejemplo, almacenar esas páginas cifradas en caché, el gran problema que posibilita recopilar la información sensible sobre la aplicación web, como son las contraseñas o cualquier tipo de información que queda almacenada en caché. Después, bueno, el tema de los encabezados, que yo sé que es muy difícil a veces hablar de ese tema tan técnico, pero en general hay tres tipos de encabezados importantísimos que obligatoriamente deben contener todas las páginas web para no facilitar esos ataques de scripting entre sitios, de suplantación de identidad entre sitios, por ejemplo, suplantar un sitio con otro, los ataques de click jacking, que llaman también, en fin, son cosas muy técnicas que no voy a abundar en ello, pero comentar que realmente desde el punto de vista de seguridad es un absoluto despropósito esta web. Es decir, que si uno paga ese dinero que está completamente fuera del mercado, pero si la web está bien, pues estupendo, bien pagado. Pero en este caso, la web es un horror. No sé de dónde habrán sacado a la gente que haya implementado esa web, pero desde luego incumple esas 11 vulnerabilidades que hemos detectado, incumple 25 normas de reglamento de protección de datos de la Unión Europea. Es una web que realmente deberían apagarla inmediatamente, no es una web. 25 normas, o sea, 25 irregularidades que tiene la web hecha con dinero público para que esta señora encima consiga clientes. Es que realmente, vamos, habría que estar loco para entrar en esa web, que por cierto, en el formulario está sin acabar, porque para registrarse hay un solo campo que dice, bueno, para pymes de más de 50 empleados, o sea, que estamos viendo que Begoña Gómez apunta alto, no quiere ahí pringados de empleados de menos de 50, ya quiere gente que maneje viruta, que maneje caja grande, no quiere gente de caja chica. O sea, menos de 50 empleados ahí no entran porque no le interesa a Begoña orientarles en esos fondos. Y luego, a pesar de la simpleza y la vagancia del diseñador de esa web, pues constatar estas 25 infracciones, son muchas infracciones de Jesús, 25 infracciones al reglamento europeo. Permítame que vamos a terminar enumerando, pues a ver si nos lo ponen en pantalla, en pantalla total, ahí lo tenemos, porque también usted dice que hay utilización de cifrados débiles, no compatibles con el secreto. Y luego también, el servidor web admite switches de cifrados vulnerables. Aparte, usted también ha visto que el servidor admite conjuntos de cifrados TLS que no ofrecen cifrados o utilizan algoritmos de cifrados débiles. ¿Esto en qué consistiría, para que la gente supiera? Bueno, esto a nivel de seguridad es básico, es algo que cualquier diseñador tiene que tener en cuenta. Los encabezados, por ejemplo, como digo, si no se implementan eso, facilita los ataques de script entre sitios. Por ejemplo, el encabezado XContentTypeOption, si no se pone el valor en no sniff, que es muy sencillo, pues se posibilita que se ejecute contenido no confiable en el navegador, atento, del usuario, no del servidor, en el usuario. Es un ataque que se le hace al propio usuario. Y lo que es peor, don Jesús, se puede copiar y extraer las cookies de identificación. Una vez que yo extraigo las cookies, ya puedo suplantar con esas cookies en cualquier otro sitio, porque las cookies precisamente lo que hace es almacenar esos datos, esos tokens que se llama de autentificación de usuario y ya podría autentificarme suplantando a ese usuario con esas cookies que le he extraído por estos fallos de seguridad. Son realmente importantísimos, son fallos gravísimos. Por ejemplo, el descuido de utilizar el cifrado SHA-1, que es un cifrado completamente obsoleto. Ya se ha logrado romper ese cifrado. Es decir, que se puede perfectamente perpetrar lo que se llama un ataque manning de miguel, alguien que esté en el medio entre la web y el usuario y puede perfectamente leer todo el contenido que se esté trasvasando entre el usuario y el servidor. Esto en una web empresarial en la cual, lógicamente, se están trasvasando muchísimos datos sensibles, comerciales, de empleados, datos fiscales y laborales, es realmente un escándalo sin precedentes. Es gravísimo lo que ha hecho esta señora en este caso y lo que es peor con dinero público. Señor Araujo, entonces, aquí estaríamos hablando que la protección de datos se estaría vulnerando. Eso es una cosa muy importante porque si se está vulnerando la protección de datos, podemos hablar de multas hasta de 600.000 euros. Usted ha llegado a ver hasta 26 infracciones en la página web. ¿También estaría la infracción de la protección de datos? En efecto, sí, sí, sí. Es que estas vulnerabilidades son al mismo tiempo infracciones en la protección de datos. ¿Por qué? Porque el prestador del servicio realmente no ha puesto todo lo que está a su alcance para proteger los datos de los usuarios. Posibilitando este tipo de ciberataques, la Unión Europea ha sido muy clara y muy dura. Incluso, atención a lo que le voy a decir, Jesús, incluso sanciones para que los CEOs, en este caso Begoña Gómez, que es la ministra única de esta sociedad, nunca jamás pueda ejercer como CEO y como responsable de una empresa. Esto está incluido en el DCM, en esta ley de servicios digitales que se ha puesto en vigor. Y desde el 11 de enero del 2024, no hay ninguna duda con respecto a la puesta en marcha de esa obligatoriedad de identificar las cookies, que esto tampoco tiene la web, no tiene ninguna política de cookies, no tiene ni siquiera una página de las políticas de privacidad, que esto es obligatorio. Todos los que tenemos web tenemos que tener una página de las políticas de privacidad y cómo es el tratamiento de los datos de los clientes y los usuarios cuando se registran. Esto brilla por su ausencia. Ni siquiera esto tiene. Realmente es una web escandalosa por lo mal que está hecha y por lo que incumple toda la normativa jurídica vigente. Bueno, la gente que esté viendo esto debe estar directamente alucinando, porque esto parece, el lejano oeste, que aquí no hay ningún tipo de ley. Pero yo voy a hacerle... Usted me responde si quiere o si no, no lo quiere. Si algún abogado, porque lógicamente el Partido Popular no lo va a hacer, ni vos tampoco, pero si un abogado quisiera iniciar un procedimiento contra esta señora, ¿usted podría suministrar ese informe pericial que ha hecho como base para alguna posible demanda contra esta señora? Sí, por supuesto. Además, estoy obligado, además de una de las vulnerabilidades que he encontrado, ha sido una dirección de correo que se evidencia ahí en la web, a esa dirección de correo le he enviado el informe, porque tenemos nosotros la obligación de, cuando vemos una víctima o un sitio vulnerable, comunicar inmediatamente al propietario para que solucione esa vulnerabilidad. O sea, que Begoña Gómez ya sabe su informe y todavía no lo ha solucionado. Efectivamente. Bueno, de momento habría que hacer un nuevo escaneo, que eso es fácil, lo puedo hacer en, vamos, al ser una sola web con un solo formulario, el escaneo duró 15 minutos, vamos, que es una cosa realmente absurda. Pero realmente sí que es cierto que ahora mismo con este informe que yo tengo y cualquier persona que quiera interponer una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, eso, esa investigación, evidentemente va para adelante, porque además la Agencia Española de Protección de Datos está todos los días sancionando a empresas. Otra cosa es que quiera o no, como es una postestadora sancionadora, es una cuestión discrecional del Estado, pueda querer o no pueda querer sancionar a Begoña Gómez por ser quien es. Pero realmente con los antecedentes y la jurisprudencia establecida en esta materia debería sancionar inmediatamente y que sobre todo obligarle a que apague esa web inmediatamente hasta tanto se solucione, ¿no? Pues señor Araujo, bueno, seguiremos informando de esto. Porque primero es una página web que hace esta señora con dinero de la Complutense, así directamente, pone en la URL el nombre de su empresa y lo utiliza para hacer negocios privados. No es una cosa que se esté afectando a la Complutense, o sea, estamos hablando de un delito, presunto delito, de utilización de fondos públicos para un bien privado y luego estamos hablando de una página web que destruye toda la normativa que tiene que ver con la protección de datos y seguridad que los mismos socialistas han implantado, ¿no? Sí. Esto solamente puede hacerse, Jesús, cuando se tiene una absoluta falta de respeto por la ley vigente y sobre todo por el pueblo español. Evidentemente, quien perpetra estas canalladas cree que realmente el pueblo español es idiota y esto es realmente indignante que haya llegado a este nivel, ¿no? A este nivel de impunidad y de creerse por encima de la ley. Así que, por mi parte, por supuestísimo, todo mi apoyo a quien ejerza estas acciones y, por supuestísimo, mi informe y toda mi capacidad profesional para poder llevar a sanción y que nadie se le pase por la cabeza hacer una barbaridad semejante, ¿no?